En cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no me hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Yo estoy loco por ti Café Juan Vandés Es mi vida y ahora es el donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos y conos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Soy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti Tos loco por ti también Y veía que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues río La de tus sueños, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Para esta canción Tú y yo, queriéndonos Como locos y con nos Somos los dos Tú y yo, queriéndonos Dámame lo nuestro, no, baby Estoy loca por ti Loco por ti Yeah, right Estoy loca por ti Estoy loca por ti Estoy loca por ti No importa lo que dicen, lo que hate on me Lo que importa, bebé, que sea mi Hennessy Yeah, yeah Estoy loca por ti Loco por ti Loco por ti Estoy loca por ti Yeah, yeah Yeah, yeah Estoy loca por ti